RCC Noticias de Última Hora que se va a realizar el 3 de septiembre a partir de las 14 horas en la Plaza Cañones en el marco del festival vamos a tener varias actividades para las familias estaremos con el proyecto Yo amo a la familia en las escuelas del Bañado Sur Santa Ana en todos los sectores vamos a tener también charlas y conferencias para padres de la escuela de fútbol de la zona y queremos invitarte a vos y a toda tu familia ya tendremos té de damas, una conferencia para madres y queremos también invitarle a toda la ciudadanía para que sea parte de este festival que se va a realizar en la Plaza Cañones el día 3 de septiembre a partir de las 14 horas vamos a tener varios artistas nacionales e internacionales y un gran show de Yo amo a la familia, el musical para todos los niños y para todas las familias RCC Noticias llega gracias a